Hola a todos, soy Luis Amenábar, el arriero. El otro día, en otro video, los llevé a bucear como ayudante, como asistente. Hoy vamos a ir a bucear con unos amigos. Conseguimos un bote. Así que va a ser un buceo recreativo. No, no es ese bote, es ese muy grande. Este. Que sigue siendo una tremenda lancha. Y este es el bote en que vamos a salir. El capitán todavía no llega. Está buscando sus cosas. Esta es la vista que tenemos, son las 8 de la mañana. No hay viento. El día está exquisito, así que va a estar muy muy bueno. Aquí está la cabina. El equipo, íbamos saliendo del intercurso. Freedom of the Seas. El agua está buena. Hay poca gente. No, casi no hay corriente. Y el mar está a super buena temperatura. Así que vamos a disfrutar el buceo de hoy. Vamos a ir a la corriente. Vamos a ir hacia allá, hacia la punta del bote. Directamente al norte. Ok, vamos. Vamos a ir a la punta del bote. 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 ¡Gracias! 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 Este es el equipo de buceo ya salimos así que de vuelta a la casa y ahora toca navegación de vuelta